Música Hemos visto que la planificación se hacía, que no estaba contextualizada, los profesores trabajaban muy dispersos, casi no coordinaban el trabajo pedagógico, no había un buen resultado, entonces producto de eso decidimos unirlos a todos para poder hacer una planificación que responda a la realidad, específicamente para construir todo lo que significa la enseñanza en educación bilingüe. La buena práctica consiste en hacer una investigación del contexto, primero haciendo la caracterización psicolingüística que se refiere a ver qué idioma hablan los niños del lugar, igualmente cuánto dominio del castellano tienen los niños y los padres de familia de la comunidad para poder enseñarles. Asimismo, investigamos acerca de los saberes que ellos tienen en cuanto a medicina, a las prácticas de agricultura, la caza, la recolección de productos, que es con los que ellos a diario conviven, entonces para eso se elabora el calendario comunal y a partir de ese calendario comunal se puede enseñar y desarrollar las sesiones de aprendizaje que se viene enlazando al currículo nacional. El propósito es, primeramente, mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes, que sabemos bien cuando ellos aprenden en su propia lengua, desde su contexto y desde sus saberes, es mucho más fácil que ellos puedan desarrollar habilidades, tanto cognitivas, de sociales también, entonces también trabajamos el enfoque intercultural, porque trabajamos desde sus saberes, respetando el idioma y respetando también la equidad de género. Acá hay actividades que tanto varones y niños, mujeres y varones lo realizan igual. Nuestra buena práctica es replicable, se puede hacer también en una institución que no sea IB, porque cada lugar tiene una propia vida, cada espacio, cada pueblo tiene tradiciones y de esas cosas el estudiante debería aprender, porque va a salir a ese contexto, a esa realidad. El niño aprende de su entorno y de todo lo que ellos pueden ver. Tiene que aprender haciendo, encontrar actividades significativas que a él le motiven, que le motiva a los niños algo que sea propio, y que cuando nosotros lo valoramos desde la escuela, se sienten más fortalecidos y con ganas de aprender. Hemos visto resultados, un cambio de actitud en los niños, desarrollo de autonomía, pueden liderar un grupo, pueden ellos dirigir un espacio, entonces todas esas cosas nos han motivado a hacer la buena práctica.